¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 324 del manga de Boku no Hero Academia. Y en esta ocasión continuamos con el épico discurso por parte de Uraraka, que la verdad nos demuestra en gran medida sus sentimientos, además de que al final se nos revela la continuación de la frase inicial de Boku, la cual nos dice esta es la historia de cómo me convertí en el héroe más grande de todos. Pero bueno, ya estaremos comentando los detalles a lo largo del episodio y ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y el capítulo 324 está titulado La insistencia de un niño, obviamente haciéndonos referencia a los sentimientos que Uraraka lleva desde su niñez, ya que en un principio se nos muestra un flashback de Uraraka mirando hacia las personas, ya que como recordaremos, ella nos había comentado que cuando un héroe entraba en acción, a ella le daba mucho más curiosidad ver los rostros de las personas y la felicidad y esperanza que los héroes causaban en ellas. De esta forma, después de ver este lindo escenario, regresamos a la época actual, donde ella nos comenta que sus padres siempre lucían un rostro exhausto y que ella odiaba eso, aunque todo esto se veía modificado en el momento que un héroe entraba en acción y este los llenaba nuevamente de esperanza. De esta forma observamos como los ciudadanos comienzan a darse cuenta de la situación de Deku y el aspecto golpeado y frágil que tiene en este momento. También esta situación ayuda a que la chica furra logre darse cuenta que Deku es aquel héroe que la salvó anteriormente y gracias a él pudo llegar al refugio, pero a pesar de todo esto, como ya lo esperábamos, la gente sigue necia y tratando de ponerse en contra de Deku a pesar de todo lo que Uraraka trata de expresar, gritándole directamente a Uraraka si ella quiere que ellos también se llenen de heridas y de lodo, todo esto por culpa de Deku. Pero Uraraka con su megáfono y siempre sabiendo lo que debe decir, dice que solo los héroes llevarán esta carga y ellos son los que van a pagar con su sangre y sudor, por lo que lo único que le están pidiendo a los ciudadanos es que le den algo de tiempo. De esta manera la gran cantidad de estudiantes se sienten inspirados ante las palabras de Uraraka y también estas palabras logran llegar hasta el mismísimo Deku, el cual finalmente se siente apoyado y se da cuenta de que no tiene que enfrentar todo por su propia cuenta. De esta forma continuamos observando los sentimientos de Uraraka, la cual dice que ama ver los rostros de las personas felices y que tiene que hacer todo lo necesario para que puedan sonreír. Continuando con el discurso, ella se disculpa debido a que no puedan garantizar la seguridad de todos a pesar de ser héroes, pero también comenta que ellos están aterrados por la situación y que todos están bajo las mismas circunstancias, además de decir que quiere hacer entender a las personas todos los sacrificios que ha hecho Deku por ellos y cómo se ha esforzado al máximo por intentar salvarlos. Esto es algo que las personas sí o sí deberían comprender, ya que nos recuerda nuevamente la frase de cuando los héroes están sufriendo, cuando los héroes sienten dolor, ¿quién es el que los protege? Mostrándonos a todos los héroes en la situación actual, aunque uno de los más resaltantes es el propio Aizawa, el cual al parecer sigue en el hospital, aunque podríamos deducir que ya un poco mejor debido a que se encuentra sentado en su cama, por lo que al parecer su regreso para la batalla final será inminente. De esta manera regresamos con un bello flashback de Uraraka Loli, la cual nos da mil años de vida, diciendo que ellos son quien deben salvar a los héroes en este momento. Y regresando al discurso inicial con una Uraraka, pidiéndole a la gente su completa cooperación para que de esta forma ellos puedan sonreír juntos una vez más. Ya que lo único que los héroes realmente están pidiendo es que le den a Deku un poco de tiempo para descansar y recuperarse, diciéndole si eso es demasiado pedir. La verdad es que me encanta la perspectiva de Uraraka, ya que les dice a los ciudadanos que lo único que ellos deben hacer es soportar por este tiempo para que Deku descanse, sin pedirles directamente que ellos se enfrenten a sus enemigos, es decir, los héroes siguen cargando con una responsabilidad que tal vez ni siquiera les corresponde, que es sacrificarse por todos ellos, pidiéndoles únicamente a cambio un poco de tiempo. La verdad es que esta perspectiva que nos hace ver Uraraka es fenomenal. De esta forma se continúa con el discurso diciendo que Deku está llevando la carga completa por su propia cuenta, y que él tiene aún mucho por aprender ya que él únicamente es un estudiante ordinario. Por lo que de esta manera Uraraka suelta un grito desgarrador diciéndoles dejen que se quede en la academia de héroes por favor. La verdad es que estos sentimientos que transmite Uraraka son tremendos, y sí creo que está demostrando por qué es la best waifu del prota. Pero bueno, mientras este grito se llevaba a cabo, vemos varios momentos interesantes del pasado de Uraraka, además de la primera vez que se encontró con Deku, siendo este un momento fenomenal. Además de que claramente ante las palabras de Uraraka, Deku cae desconsolado y llorando, liberándose de toda la carga que había llevado completamente solo hasta este momento. De esta forma, ante la caída de Deku al suelo, observamos como la chica furra rápidamente sale hacia él, además del mismísimo Kota, el cual tiene un flashback de cómo eligió sus tenis parecidos a los de Deku, sabiendo que este era su máximo héroe. Y corriendo ambos rápidamente a apoyar a Deku en este momento de sufrimiento. La verdad es que se me hizo algo genial, aunque honestamente habría esperado que hubiera más personas a las que Deku haya salvado, ya que como lo habían mencionado, Deku no había parado de pelear en todo este tiempo, por lo que yo creí que se iba a formar un grupo un poco más grande de aquellos ciudadanos que apoyarían a Deku. De esta forma, con la escena desgarradora, también se nos revela una frase muy interesante, ya que se nos dice que en lugar de ser la historia de cómo Deku se convirtió en el héroe más grande, esta es la historia de cómo nosotros nos convertimos en los más grandes héroes. Y de esta forma, diciéndonos que un paso a la vez, el mundo comienza a cambiar. Y bueno, la verdad es que esta frase me deja mucho para el análisis, ya que como lo había dicho desde el inicio de la serie, se nos había relatado cómo esta es la historia de Deku convirtiéndose en el héroe más grande, pero ahora esta frase es cambiada por nosotros. Y bueno, creo que esto es algo que ya veía venir, ya que se nos había dejado muy en claro que uno de los principales errores de All Might en su momento es que él cargó con la sociedad por su propia cuenta, convirtiéndose en un símbolo de la paz en el que todos confiaban, por lo que la sociedad estaba cimentada sobre un solo pilar. Y a la hora de que este pilar se pierde, obviamente la sociedad colapsa de igual manera porque no había nadie capaz de llenar su lugar. De esta forma, estábamos conscientes que Deku dentro de su desarrollo tendría que cambiar esta ideología que All Might había planteado hacia mejor. Y creo que esta frase que nos dejan al final es el significado de la nueva sociedad que Deku va a crear. Es decir, en esta nueva sociedad todos trabajarán juntos para lograr un mejor futuro, incluyendo a los héroes y los ciudadanos. Es la misma situación que con Lady Nagan, en la cual solo unos pocos cargaban con la oscuridad del mundo, siendo que los llevaba al colapso. Por lo que en esta nueva sociedad, la oscuridad debe ser llevada por todos para que la carga no sea demasiada en una sola persona. Por otro lado, me encanta esta perspectiva que nos muestra Oraraka al decirle a los ciudadanos que ellos también deben tratar de corresponder al sacrificio de los héroes y que realmente los héroes no son dioses, sino que también son personas que sufren, por lo que de alguna u otra forma necesitan ser salvados. Además de dejar muy en claro que los que cargarán con el dolor y sufrimiento son los propios héroes y lo único que piden es un poco de apoyo para poder defenderlos. La verdad es que este argumento se me hace sensacional y representa realmente las ideologías de los héroes. Pero bueno, como el mismo episodio lo menciona, Oraraka ha demostrado el valor de los héroes y levantado la cara por ellos, sabiendo que sí ya fallaron una vez, pero que lo seguirán intentando por el bien de todos para que vuelvan a sonreír en algún momento. La verdad es que este capítulo es bastante emotivo y me encantó. Me gustaría que ustedes me dejen todas sus opiniones en los comentarios y ahora sí, antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Y ahora sí, sin nada más por añadir, ¡Adiós! ¡Adiós!